Un adelanto de la información en Teleregión Noticias con el patrocinio de Químicos JD Estamos ubicados en la variante calle 11, número 502, Santa Fe de Antioquia Todo en un solo lugar Comerciantes a la expectativa de lo que pronuncia el alcalde de Santa Fe de Antioquia Este lunes a las 5 de la tarde sobre la reactivación comercial y económica Manifiestan que no aguantan más Estamos muriéndonos ya prácticamente, el comercio se está muriendo Este es el momento, que hay muchos compañeros que ya más bien quieren tirar la toalla Ante la situación algunos comerciantes han contemplado la posibilidad de realizar una manifestación Espere la ampliación de esta información el próximo domingo a las 1 y 30 de la tarde por Teleregión Noticias Un adelanto de la información en Teleregión Noticias